¿Por qué estoy orgullosa de ser un médico en Kaiser Permanente? Mi trabajo es brindarle a mis pacientes el mejor cuidado y atender a sus necesidades. Nuestros registros electrónicos conservan su historia clínica en un solo lugar para brindarle excelente cuidado. Su médico de atención primaria, sus especialistas, todos trabajamos juntos en equipo. Además de trabajar aquí, también soy paciente. No le confiaría la atención médica de mi familia a nadie más. Gracias.